Queremos agradecer Jorge Aquera, a Guambia, a Guambia sí que una nota excelente, se pasaron, bueno, el agradecimiento de todos los muchachos de los iracuntos. Bien, esta noche ¿dónde están? Esta noche estamos en Carmelo y bueno, vamos a hacer una actuación allí, perdón, en el club, antes. Y cuando vuelvan de la gira por Perú y Ecuador, vamos a estar en exteriores, en vivo, desde algún lugar, ¿no? En Paisandú. Nos gustaría muchísimo eso y ojalá se concrete después que lleguemos de Perú. El Mayor de Montecano Televisión, a uno de los históricos de la Museo Uruguaya, oriundo de La Roica, Paisandú, esta noche están en Macabro nuevamente. ¿Cómo les fue anoche? Bien, impecable. Por suerte, muy bien. ¿Por quién preguntaba recién, Jorge? Estaba saludando al colorado que está por allá, amigazo. A ver cuánto te daba una vuelta nuevamente por San José. Ahí lo vemos pasar el colorado a veces. Sí, y se queda en algún lugar también. ¿No cerraron ahora? Ah, no sé. Sí, donde él se quedaba lo cerraron. Ah, ¿sí? El nombre después se dice. Por suerte de higiene. O no por él, digo, sino por... Me imagino. Sí. Él iba a... Los veteranos saben de esto. Él iba a una habitación, ¿qué sé cómo se llamaba? Espadol. Buenísimo. Sí. Bueno, atención, tribunos, ustedes son muy jovencitos, pero les va a gustar la música igual. Esta noche en Macao fue un éxito. ¿Cómo anda? ¿Todo y todo? Aquí están y les vamos a presentarles una pequeña admiradora de los iracundos, que además es hincha de Peñarol, que anda por ahí. Después la vamos a presentar. Los iracundos. Los iracundos. Pero qué lindo. Bueno, viste que vamos teniendo gente joven. Sí. No está mal eso. ¿Cómo anda, profesor? ¿Qué dices, güey? Sorrisal. Lo más bien, contento de estar nuevamente con tu público y contigo. ¿Cómo anda usted? ¿Bien? Bueno, vamos a ir a Paisantú. ¿Eh? Vamos a estar en un sábado, Paisantú. Bueno, que tengan un buen fin de semana. Nos vemos en el pueblo. Bueno, muchas gracias. Ahí estamos. Ah, hablando, mirá, esta noche, en la Biosiclista, hay una cena en apoyo al Hospital de San José. ¿Qué? Asado con cuero, chorizo, postre, va a cantar Carlos Palavís. El asado con cuero va con champú por el pelo. El lástima es que no podemos ir, pero bueno. Bueno, les agradecemos muchísimo. Atento. Anda bien, maestro. Él tiene sus cositas también. Y el perito también. Se parece a Gaspar el perito. Por los bandidos, digo. Bueno, se van los sinacundos. En un lotito se viene una de cal. Tenemos al Clan B. Después Gaspar no va a recordar qué grupo viene en el sábado que viene. Altos jumbieros van a estar con el cantante nuevo, entre otras cosas. Gracias, ¿eh? Buen fin de semana.